Ahí está, ¿esta es la música que querías? Vamos, qué alegría. Venga, tenemos que empezar de la mejor manera del día con buena música en la cocina del día de la revista. Romanticones, pero con buena música. Sobre todo, con buena comida. Así es, bueno, ya hicimos un desayuno que fue súper rápido, súper sencillo, les gustó, ¿verdad? Exactamente. Una versión muy rica. ¿Le gusta la canción? Me gusta la canción, me gusta estar aquí con ustedes también, así que... A usted le gusta el bife milanesa y la parmejana, ¿verdad? Sí, me gusta. Sí, me gusta, y aquí veo harta carne. Harta carne. ¿Pero qué les parece si hacemos hoy una receta diferente? Una parmejana, pero con carne molida. Me parece muy bien. Sí, ¿le parece? Entonces, vamos con la receta de esos ingredientes súper sencillos para esa parmejana de carne molida. Vamos, un kilo de carne molida, puré de papa, cebolla, mozzarella, salsa de tomate, sal, condimentos a gusto del cliente. ¿Qué les parece? ¿Y el pasito cómo sería para eso? Así, así. Ah, como tarantelas eso, ¿no? Ay, 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 espero que me dé a pisar. Vamos, papá. Una vez más. Eso. ¿Qué más quieren, señores? Cocinero y bailarín. Pues, un show de baile. Eso. Si you want a show, Renato, it's a show. Me está obligando a saltar un tono. ¿Y el otro lado? Eso. Sí, está muy bien. Pero espero que se tome de aquí. Tarantela, qué bueno. Gracias por la música, Tarantela. Así mejoraron la mañana. Muy bien. Ahora, continuamente. Miren, esta receta, pregunto. Renato, carne molida, puré de papa, vamos que vamos. Parmejana. Parmejana. Ay, cebollita. Miren acá. Carne molida, vamos para acá carne molida. Un kilo de carne molida. Yo compré de primera esa vez para hacer esa receta. Ya. Vamos para acá. ¿Qué tipo de carne molida usted compró? Yo compré carne molida de primera. Una carne bien blandita. Ya. Vamos para acá. ¿Qué algo vamos a poner aquí? Orégano. Siempre orégano. Siempre. Por favor. Por el sabor. Orégano, sabor. Todo esto será lo importante. Todo, listo, todo. Podés comprar. Producción hay que comprar más orégano. Mentira, que va a la compra soy yo. Compre usted. Compre, mire. Más o menos una media cebolla. ¿Cuánto más? Renato, ¿por qué no usas la morada? Porque tenía la blanca hoy, ¿ya? Pero puedo usar la morada. La morada también. Muy bien, ahí está. Cebolla. 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 Miren. Cebolla. La canción de mi amigo Marquito. De verdad, le gusta, ¿no? Está bailando acá. Después te va a enseñar el paso, Marquito. Y mire acá. Sal. Sal. Sal a gusto. Sal a gusto. Cuidado con la sal. Renato, pero es una receta común y corriente. ¿Qué le pasa, Renato? ¿Qué es lo nuevo ahí? Dice, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? Dirán, ¿no? A ver, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Puedo poner un poco? ¿Puedo poner un poco de pimienta? Puedo, ¿no? Puedo. Para nosotros todo es nuevo, dice Nicole, porque no sabemos cocinar. Claro, yo aprendo en la cocina. Un poco de pimienta. Nicole, ¿cuándo va a hacer alguna de las recetas que hace Renato? Pero se preocupa que ese día llegará. Llegará el día. Llegará el día. Un día va a ser el día. Aguarden el día. Y que Nicole Rosel entrará a la cocina para preparar una de mis recetas. Un día deberíamos dejar aquella cocina aquí, ¿no, Renato? Por el momento estoy feliz en compañía de Renatito. Gracias. Y además, pues, a ver, si Nicole en la cocina pierdo mi pega, o sea que no. No. ¿Por qué lo dice? Porque se incendia todo. Lo que pasa es que ya aprendió varias recetas. No, lo que pasa es que es una cajita de sorpresa. Sabe cocinar, pero no se hace que no se... Claro, niño. Bueno, Renato. ¿Qué le pasa si una excelente cocinera? Renato, ahí está la receta. Sencilla, ¿verdad? Ya acabó la receta. No, ahí viene el truco. No puse huevo, no puse harina, no puse nada. Miren acá. ¿Le va a aumentar el puré? Miren, puré de papa. Más o menos aquí lo equivalente a unas dos tazas. Calentito está ese puré, ¿no? Calentito. Recién. Otra cosa. Ese puré preparé con leche lactosa. Ah, me parece muy bien. Mantequilla, leche... Por si acaso, para quien le haga mala lactosa. Exactamente. Exactamente. No hay excusa ya. Miren, miren, miren cómo ha quedado. No sea mañoso. Renato, pero crudo, crudo. No se preocupe, no se preocupe. Va a salir bien. Tengan fe. Crean en mí. Como dice un amigo mío, Juan Luis, dice Renato, ve por mí que te irá bien. No sabes de estar bien. Vamos a cambiar algo. Usted tenga toda la fe y la confianza de que esta comida va a salir espectacular. Claro, Renato sabe lo que hace. Todos sus movimientos están fríamente calculados. Calculados. Miren, la gente pregunta, Renato, no hay que poner la mano, no es necesario. No hay que sugerir la mano. Aún queda un poco pesado, miren ahí. Ya, vamos a levantar ahí. ¿Cómo se ve la cosa? ¿Cómo se ve? Muy bien. ¿Se ve bien? Está todo bien. Está fácil. No me preocupes. No te preocupes, ¿verdad? ¿Qué hora tenemos? Porque necesito de un poco de tiempo de horno. ¿Cuánto es? Son las 8 y 11 minutos. Ah, estamos bien. 8 de la mañana y 11 minutos. Renato mezclando lo que es la carne. ¿Cómo se lo siguen? ¿Qué les parece? Mientras yo mezclo, vamos al corte, pero volvemos aquí a la cocina para que ustedes vean qué es lo que voy a hacer con esto. Vamos a un corte, voy a estar mezclando y volvemos a la cocina para terminar esa parmejana de carne molida. Me parece muy fácil. Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. No volvemos con más. Eso, eso, eso. ¡Ay, dame tu cosita! 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 para que siga el paso a paso de esta receta imperdible. Pensé que iba a decir el paso a paso y íbamos a mostrarle la canción. La canción. También, ¿no? También. Ay, mi gente, quiero que mire cómo quedó la mezcla ya con el puré. Parece una mezcla para hamburguesa. Parece para hamburguesa. Ahora vamos acá. Ahí usted no le puso huevo, ¿no? No, eso no puso huevo. Porque aquí el elemento que usé para unir todo fue el puré. ¿Es un molde? Es un molde que está simplemente con aceite y puse papel aluminio abajo. Ahora sí vamos a... Yo dije que no he necesitado meter mano ahí. Y ahorita vamos a meter mano si fue necesario. Creo que no. Lo acomodamos bien. Es un molde más o menos de 28 centímetros. ¿Le puse aceite? Puse solamente aceite. Abajo, en la base. Si no tengo papel estañado, ¿qué puedo utilizar? No, solamente aceite nomás. Solamente aceitito. Un molde común y corriente de torta. Es un moldecito que tiene más o menos 28 centímetros. Muy bien. Porque esto va al horno, ¿no? Va al horno. A la carne no le puso nada de aceites ni nada, ¿no? Nada, nada. Nada. Es una receta que... Vamos a dejar que la carne suelte su propio aceite, ¿no? Para... Cuidado, chicos, que vuele carne. No le voló. No le voló. Mira ahí. Ya. Ahí está. Se ve acomodadito bonito. Listo. ¿No? Ahí. Listo. Ahora. ¿Está bien? ¿Sigo? Ahora, mire acá. ¿El trato de tomate? Esa es la salsa. Una salsa de tomate que tiene ajo, cebolla, tomate, un poco de condimento, la fresco. ¿Te la preparó esa? Esa preparamos de antemano para ganar tiempo. Ya enseñé algunos días esa receta. Así que la gente que está en casa ya la conoce. Si no conoce, puede volver a pedir y la volvemos a hacer. No se preocupe. Miren, esparcimos bien. Ya. Perfecto. Es una parmegiana. La esparce entonces por toda la carne. Para que se vea bonito. Recuerden, cuando uno comienza a acomodar la masa, ¿cómo se ve, chicos? ¿Cómo va la cosa? Es rico, delicioso, sabroso. Y ahora, amo, 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 amo. Que cita encima, ¿no? Oye, para mí, hay cosas, cebolla, queso, esas cosas que nunca pueden faltar. ¿Qué tipo de queso usted recomienda para esta preparación? Para eso yo recomiendo muzarela para que quede muy similar a la parmesana, ¿ya? O si quiere poner un queso, pero el queso parmesano en sí. Porque eso va a derretir y va a quedar delicioso. Y el queso parmesano es muy fuerte, entonces use nomás un queso. Esto va a ir al horno, ¿no, Renato? Al horno, exacto. Vamos, porque el queso parmesano es muy fuerte, muy intenso. De todas las recetas que ya hizo Renato, ¿aprendió alguna, el mundo? Yo aprendí la del chicharrón de pollo que hizo la otra vez. ¿Cuál? La del chicharrón de pollo que hizo la otra vez. ¿Qué receta hiciste en tu casa, me dijiste? Ver para creer. Hiciste una receta, me dijiste, en tu casa, me comentaste, o era mentira, o era para buscarme. Pero mande, mande la foto. Al horno precalentado entre 25 y 30 minutos nada más. Horno de 180 grados. Para acá, 180 grados. 180 grados. ¿Por cuánto tiempo? Más o menos. 25 o 30 minutos suficiente. ¿Ya? Después volvemos entonces con este plato terminado para que la gente pueda servir. preguntarle ¿cuándo va a ser salsa verde? ¿Verdad? Le extrañamos la salsa verde, Renato. ¿Qué es la salsa verde? ¿Qué le parece para el churraquete de viernes? Me parece muy bien porque de todas las preparaciones lo que aprendí fue hacerla. Salsa verde. de eso. ¿Algo, no? ¿Algo, no? ¿Algo, algo? ¿Mañana? Lo que pasa es que mañana es una quiche de brócoli? ¿Ya? Puede ser que hago la salsa verde con la quiche mañana. Bueno, mientras tanto. ¿Y sabes que no hace jueves? Brigadeiro de coco, brigadeiro de chocolate. Aquí voy a estar. ¿Con salsa verde? No se preocupe. Salsa verde no combina. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos con más de aquí en el día a la revista después volvemos con la degustación de ese plato que de verdad pipí, cucú. Vamos con más de aquí. Vamos, mira. Vamos, vamos. Todo el nuevo. Ay, baby, tu sensualidad. Oh, 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 oh. Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad. Uh.